Hablemos de palpadores. ¿Qué características básicas debo considerar al elegir un palpador? Mantener el palpador lo más corto posible. Minimizar el uso de conectores y extensiones. Tratar de que la esfera sea lo más grande posible con respecto al vástago, para mayor estabilidad. En Grupo MES, tenemos la solución adecuada cuando se trata de palpadores. Contáctanos para resolver todas tus dudas y presentarte nuestras propuestas.